Yo estoy coordinando el grupo de ala de pasistas, que es uno de los componentes que tiene una escuela de samba y es el grupo de los bailarines, propiamente dicho, que defienden el arte de la danza del samba nupe. Entonces para eso trabajamos constantemente, un día a la semana específicamente, con un entrenamiento dedicado a poder entrenar no solo la danza, sino también la resistencia, el ejercicio físico, el cuidado del cuerpo, no desde lo estético, sino desde lo vital, porque la pasada de carnaval o los shows en sí de una escuela de samba son muy exigentes para los bailarines, para los pasistas, así que trabajo toda la semana, pero estamos trabajando durante todo el año. O sea, nosotras no venimos trabajando desde agosto, sino que venimos ya trabajando desde marzo específicamente. Bueno, y en cuanto a la conformación del grupo, ¿qué edades están contenidas y cómo se van formando? Es decir, ¿salen, entran, se pueden incorporar? Bien, yo estoy trabajando, como te decía, desde el principio de año, entonces más o menos a mitad de año cerramos inscripciones con mi grupo, por lo menos, y manejo el grupo de adultos. Hay otros dos grupos que están a cargo de la profe Micaela y ella, bueno, te va a contar ahora seguramente en un ratito, pero yo me encargo de las personas adultas, tanto varones como mujeres. Hoy en día somos mujeres, así que propuesta abierta también para varones que se quieran sumar a defender el arte del samba, del samba nupe, que es súper, si bien tiene sus similitudes, tiene sus diferenciaciones entre pasista femenino y pasista masculino, a diferencia por ahí de lo que en la ciudad está acostumbrado a mostrarse desde la danza. Trabajamos lado femenino, lado masculino también. Bueno, por lo que contás, por ahí la parte masculina es más difícil de conseguir? Es más difícil de conseguir por esa visión que tenemos sobre carnaval y pasista, bailarín masculino. Pero en samba, tanto el hombre como la mujer tienen su rol súper definido y se pueden trabajar perfectamente. Bueno, respecto a la conformación también, ¿se da lo del grupo de amigas, el hecho de que es una cuestión familiar también? Sí, sí, sí. La mayoría se conocían desde antes en mi grupo de pasistas y también hemos incorporado chicas nuevas que se van sumando y la verdad es que se ha formado una gran familia y hoy en día somos alrededor de 13, 14 pasistas, ya te digo, todas mujeres por el momento, que trabajamos por un mismo propósito y nos vamos ayudando entre todas, conseguimos todo lo que necesitamos, porque en cuanto a eso también tenemos como ciertas pautas a seguir, así que nos vamos ayudando entre todas durante el año a conseguir lo que haga falta, si a una se le complica o por ahí con el tema de la pandemia también, a esto de reforzar los lazos entre nosotras y poder como bancarnos cuando una por ahí se bajonea un poco, así que sí, se ha formado una linda familia de amistad y de familia mismo también tenemos entre familiares. Micaela, contame, ¿cómo es tu trabajo? ¿Dónde está orientado? Me contaba que ella está con los adultos, en tu caso con chicos más pequeños o chicas más pequeñas. Bien, bueno, yo me dedico a la parte de pasistas mirins, las nenas, a partir de los 5 años hasta los 13. Luego de ahí se conforma un grupo de gala, se le dice, lo apropiamos nivel 1, nivel inicial, para las chicas que están recién arrancando y quieren excursionar lo que es el carnaval y seguir con todo esto. Actualmente, ¿cuántas chicas o chicos participan? Los que estamos participando somos las nenas, son 2 por el momento, y bueno, las chicas grandes son 8, confirmadas. Muy bien, respecto a eso, también, trabajando desde hace un buen tiempo a esta parte, ¿con qué expectativa, pensando en los carnavales que llegan? Sí, bueno, nosotras arrancamos hace muy poquito, nosotras estamos, fines de enero recién comenzamos, y bueno, algunas venían, otras no, algunas se enteraban y demás. Hoy en día, ensayamos todos los lunes, una vez por semana también, después ensayamos lo que es con batería, miércoles y sábado. Y bueno, nada, la idea es que las chicas conozcan un poco lo que es el arte del samba, que puedan estudiarlo, y también la idea es que se puedan sumar a la lave pasista de las chicas que conforma mi compañera Marianela. Y en lo personal, ¿cuánto hace que estás con la agrupación? Y yo estoy en Bayabá hace bastante tiempo, cuando era comparsa, arranqué a los 15 años acá, hoy tengo 28, así que hace bastante, soy una de las más viejas de las bailarinas de acá.